Hola, hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Lida? Bien, bien, sí. Estás hablando con Lida. Ah, buenísimo. ¿Ha vuelto la luz en el edificio? Ya, casi que no. Estoy en un rinconcito porque daños en el edificio y bueno, me pude conseguir acá este spot así con luz. ¿Cómo están? Pues de lujo, de lujo. Sobre todo honrados de que puedas estar acá con nosotros un ratito. Ah, qué lindo. Sí, sí. Por ahí mi compañero Jan fue el que me comentó. Oye, tenemos a Rex y Lida y bueno, estuvimos por ahí checando. Bueno, en lo personal estuve checando su música y bueno, me encantó, ¿no? Entonces, no sé si te comentó él. Ahora platicamos un ratito y yo en una semanita o cuando mucho ya subo esta entrevista ya editada por ahí por YouTube. Qué bien, súper bien. Estamos entonces súper atentos. Buenísimo. Digo, ahora yo sé que con el tema cuarentena y eso, la mayoría de artistas están parados. Sé que tanto tú como tu compañero Rex estaban por ahí activos, ¿no? Bastante activos antes, pre-cuarentena, ¿no? Sí, mira, digamos que nosotros venimos de tocar mucho. Digamos que nuestro proceso es diferente a otros procesos. Nosotros tocamos mucho en vivo, tocamos mucho en vivo, pero también tuvimos la oportunidad del año pasado de estar en el estudio constantemente. Estuvimos en el estudio grabando varios de los ensayos que salen después de este que estamos lanzando, que es Nasty Funk. Y ahorita pues con la cuarentena fue un tiempo muy, digamos, muy exacto para empezar a sacarlas, empezar a moverlas en diferentes sellos, empezar a grabar y grabar y grabar y grabar. O sea, estos meses donde hemos estado encerrados ha sido de producción, de estrenos, entonces creo que hemos aprovechado muy bien el tiempo. Buenísimo. Y bueno, además siento un poco como que la música electrónica o house en su caso o lo que, vaya, lo que hagan en el momento, este, se presta, ¿no? Luego mucho ahora con la globalización, la tecnología, las computadoras, las llamadas por Zoom, no sé, digitalizar todo esto. Este, no sé, por ejemplo, a diferencias de, digo, porque aquí en Batman Rock entrevista, bueno, somos amantes de entrevistar a mucha gente, proyectos que nos gustan, no solo música electrónica. De hecho, yo creo que están como dándonos nuestra patadita de inauguración de estar con alguien que hace este tipo de música. Pero hacemos, no sé, con cumbia, con rock, con música indie, con lo que sea. Entonces, este, siento que, vaya, todas las vertientes de la música ahora pueden aprovechar de la tecnología, pero la música que ustedes hacen, pues se presta para no parar, ¿no? Para seguir produciendo y seguir produciendo. Sí, sí, mira, bueno, yo como cantante, digamos, he tenido la experiencia de pasar por muchos géneros, ¿no? Yo empecé cantando salsa, también canté algo de pop, de rock, luego me metí con el soul y esto, y empecé a conocer la electrónica y me pareció un género como muy agradecido. No sé cómo explicártelo, pero es como, no importa la edad, no importa tu estato social, no importa absolutamente nada. La electrónica llega y puede llegar a cualquier persona. Y gracias a la tecnología, como tú dices, hemos llegado hasta Rusia. Mira, imagínate, esta canción la firmamos con un sello ruso. Exacto, lo que estaba leyendo. Sí, el cual fue muy, muy particular porque ellos se enamoraron con el español, se enamoraron con esas palabras que hay en la canción, como mamacita, como papi, como vente pa' acá. Claro. Les pareció que el español con el beat estaba perfecto y decidieron firmarnos. Entonces, la tecnología, como tú dices, no solo para la electrónica, pero sí, digamos, se nos facilita un poco más, ¿no? La electrónica es atemporal, mejor dicho, sirve para cualquier público. Y como cantante, me siento súper agradecida porque es un género donde uno puede explorar, explorar al cien, explorar la voz, llevarla al límite, llevarla al límite. No hay, no hay, no, es que es por aquí, es que la, un ejemplo, como pasa con muchos géneros, como es que la cumbia se canta así, la salsa se canta así. No, en la electrónica tú puedes soñar, volar y componer cosas, montar un rap, montar una melodía, montar, bueno, en fin. Puedes sencillamente hablar, decir dos oraciones, con ritmo y ya. Entonces, es como, le doy gracias a la vida por haberme puesto este género porque estoy aprendiendo mucho todos los días. Buenísimo, Lidia. Y creo que sí te doy la razón, sin problema, lo que mencionas de ser atemporal, ¿no? Porque, no sé, hace una semana estaba escuchando por ahí algún disco de X artista, pero era algo de House mexicano, un chavo multi-instrumentalista. Y de verdad que, creo que el disco tiene 18, de 18 a 20 años. Y decía, ay, cabrón, o sea, esto suena muy fresco, ¿no? Y creo que la música de ustedes igual suena fresca ahora y suena fresca, va a sonar fresca igual en 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Lo de atemporal creo que queda bastante bien. Y sí, estaba, me la pasé escuchando Nasty Funk en todas sus, digo, la original y los remixes que les hicieron del uno, ¿eh? Sí, mira, fue muy chévere porque esta canción, mira, yo me he encargado de que la música, digamos, sea mi motor, sea lo que me da esa felicidad, que nada me lo puede dar. Y Nasty Funk fue eso, mira, fue un encuentro en México, en el estudio de Rosel, comiendo tacos, tomándonos unos tequilas, echando chisme y pa'lante. Entonces, fueron risas, fueron momentos súper agradables y eso se ve reflejado con Nasty Funk. Porque yo me acuerdo que el DJ Rosel me decía, Lida, hace, o sea, escribí una canción donde incluyamos a todo el mundo, incluyamos a todo el mundo, incluyamos lo que uno quiere sentir en una rumba cuando uno quiere estallar, uno quiere bailar, uno quiere, uno quiere, sí, a los que les gustan sus, a los que les gustan sus, sus, sus cositas, hacerlas, o sea. Claro, claro. ¿Entendés? Una canción muy real, una canción de lo que usted quiere hacer en la rumba y como usted quiere. Es que está, mira, aquí la tenemos de fondo, está buenísima. Y es cierto, o sea, está para bailar, para estar en la alberca, para estar en la playa, para echarte una chuchería y gozar un rato, digo, si te gusta, ¿no? Entonces está, está bestial, está buenísima, la producción está muy elegante, suena el house excelto y a la vez unas líneas de basco ahí, debajo ahí como mostrando el funk de la canción, ¿no? Así es, así es. Y hubo por ahí varios remixes, ¿qué me dices de aquí del de...? Mira, los remixes estuvieron por, bueno, unas DJs que conocimos en Bogotá, ellas se llaman You Know Who, ¿sí? También tenemos el remix de Filizola, así es, You Know Who, de Filizola, de Rosel y de Rex. Entonces para mí es un placer porque yo puedo escoger con Rex, bueno, yo quiero hacer hoy la de Filizola, bótame la de Filizola, Prue, ven, tengo ganas de hacer la tuya, Rex, bótame la tuya. Entonces es como, tenemos remixes para diferentes lugares, diferentes públicos. Entonces es chévere, es una canción que me he gozado, que me la he rumbiado, porque digamos que ya la tocábamos antes de lanzarla, me la rumbié, me la gocé. Espero que se levante esta cuarentena para seguirla rumbiando. Oye, ¿qué me puedes decir de...? Bueno, porque yo sé que, no sé si me equivoco, tanto Rex como tú, ambos son colombianos, ¿es así? Sí, 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 yo soy de la ciudad de Cali, y él es de la capital, él es de Bogotá. Yo vivo en este momento en Bogotá. Entonces, pues, ese es el punto de trabajo, ese es el punto de componer, de unirnos para tocar. Estas chicas de You Know Who son de Colombia también, ¿no? Son de Colombia también. Con ellas tenemos residencia en un bar muy famoso en Bogotá que se llama Armando Records. Tenemos ahí residencia una vez al mes, entre ellas, bueno, están ellas, estamos nosotros, cuatro DJs más. Estamos una vez al mes en Armando Records, se llama una rumba electrónica espectacular. Es el punto, digamos, uno de los puntos de electrónica de la capital, y ahí las conocimos en vivo. Estábamos como en la misma tarima, empezaron a tocar, y yo, Rex, estas viejas tocan brutal. No, sí, hablemos con ellas, y bueno, se jalaron este remix, y bueno, felices. No, está bestial, yo creo que es de mis favoritos, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Nasty, nasty funk, nasty, nasty funk. Está bestial, está bestial. Nasty, nasty funk. Ah, güey, oye, preguntan por aquí, que se han tocado en México, pues vaya, lo grabaron en México este tema, ¿no? Sí, en México ya hemos, México ha sido, digamos, la ciudad que nos ha dado esa patadita de la buena suerte. México para nosotros ha sido de gran bendición, porque fue ese público, bueno, nosotros empezamos tocando en Bogotá, pero inmediatamente empezó el proyecto, nos salió una gira para México, y de ahí nos salió la segunda gira, y de ahí nos salió la tercera gira. Y es una bendición, cada vez que llegamos a México, tocamos, bueno, estuvimos en San Miguel de Allende, estuvimos en Dismor, por favor, en Dismor, la rupa. Yo me acuerdo que, Dios mío, Dios mío, son fueras nueve rumbas que yo me pegaba allá. Bueno, no recuerdo los otros tres lugares en este momento, bueno, pero México ha sido, México ha sido una de nuestras mejores experiencias, el público siempre está ahí, dándolo todo con nosotros. Teníamos gira este año, íbamos para Guadalajara, Cancún, íbamos para Playa del Carmen, pero, bueno, pues con lo de la cuarentena, lo dejamos para el año que viene, estaremos nuevamente en México, también, pues, digamos que nos hemos encargado de mover varios medios de comunicación en México, porque sí, para nosotros es ese país que nos ha abierto las puertas, que nos ha dicho, colombianos, vengan para acá. Y ha sido hermoso, y siempre en cada entrevista como que doy las gracias, si me entrevistan de Chile, si me entrevistan de Panamá, doy las gracias específicamente a México, porque todo el futuro que pueda tener Rex y Lida, se lo debemos al pueblo de México, porque cada vez que nos llama es lleno, cada vez que tenemos una gira se llenan los lugares, entonces, un beso para todos ustedes, en serio. Qué buena onda, qué buena onda. Pues, que sepas, digo, tanto Jan como yo, que Jan es mi compañero del programa, somos mexicanos, él está en Chicago, yo estoy en Alabama, entonces tratamos como ahí de hacer una conexión buena onda, ¿no? Hay gente aquí está diciendo, comentando que ama Nasty Funk, que es una relota. Mira, ¿qué me puedes comentar del remix que hizo Men O' Night? Mira, bueno, con Rosel fue una experiencia súper chévere, porque Rosel, cuando lo conocimos, tuvimos un toque en el bar, que él, digamos, selecciona a los DJs que entran al bar, ¿no? Él no nos conocía, pero él dijo, listo, tal, les doy una fecha, entran. Cuando empezamos a tocar en vivo, él llegó, se pegó una rumba con nosotros, y cuando terminamos de tocar, fue como, ¿qué? ¿Nos vemos en mi casa mañana para grabar un tema o qué? ¡Hala, qué aprendido! Listo, grabamos un tema, perfecto. Sí, o sea, fue como inmediato, así, el cariño. Bueno, cuando decidimos encarnar Nasty Funk, el sello Soviet nos recomendó, bueno, hagamos remixes. Entonces, Rex hizo uno, Rosel hizo el otro, Filizola hizo el otro. Pero la experiencia que tenemos con Rosel es que, bueno, hay veces cuando uno se pone a componer, es muy complicado como terminar el trabajo, ¿no? Muchas veces uno se monte en un estudio y el tema queda allí, ¿no? Como en una memoria. Pero con Rosel fue como, es un pelado, porque es un pelado, es un sardino. Yo ya tengo mis 38 años, el pelado tendrá que ir por ahí unos 25. Es demasiado proactivo, es un pelado que no deja para mañana las cosas. Mucha pila, mucha pila. Ya, ya, de una, ese pelado de una. Fuimos al estudio a la semana, ya nos, que estábamos en Bogotá. Nos mandó, ya mezclado el tema, lo mandamos a masterizar. Y, o sea, eso fue en cuestión, nosotros, por lo general, trabajamos muy cerrados, ¿no? Entre Rex y yo, porque, pues, no nos gusta, digamos, la espera o la lentitud. O sea, mejor dicho, sacamos las cosas así. Pero con él, trabajar fue espectacular, porque trabajó a nuestro ritmo, trabaja a nuestro ritmo. Y, bueno, salió esta canción, esta rola tan bacana entre tequinas y tacos. Sí, sí, está re buena. Está bien rica. Y de la, la, bueno, no, es que está, está bestial, ¿eh? Yo, yo vengo regresando de la playa, estuve en la playa un par de días, ayer y antier. Y, no, pues, sí fue la, fue la canción de, las canciones de la alberca, ¿eh? ¡Qué bien, qué bien! Eso me encanta. Oye, ¿y de Filizola qué me cuentas? ¿Cómo fue ahí el acercamiento? Filizola, mira, a Filizola lo conocimos por medio de Rosel. Ellos tienen proyectos juntos, diferentes proyectos juntos. Nos encontramos comiendo tacos nuevamente en otro restaurante. Nos lo presentaron. Le comentamos que íbamos a hacer una canción. Dijo, bueno, ¿cómo, cómo voy ahí yo, no? Pues, veamos en, en estudio. Efectivamente, nosotros tres, digamos, con Rosel, Rex y yo, maqueteamos la canción, hicimos la letra, todo. Luego, luego, se la mandamos a Filizola. Él, ta, se hizo su versión. Y fue una experiencia muy chévere porque también el trabajo con él fue súper efectivo. Con You Know Who también fue como, les mandamos la rola. Ellos ya la tenían ya terminada, ¿qué? A la semana. O sea, nos decían como nos enrumbamos tanto con el tema que se nos hizo fácil hacer algo chévere. Entonces, la experiencia con la canción ha sido hermosa. Nos ha hecho ganar amistades, nos ha hecho gozar, nos ha hecho soñar, porque qué íbamos a saber que un sello tan lejos, ruso, se iba a interesar por esta canción. ¿Qué chingón, Ananta? ¿Qué chingón? En tan corto tiempo. Entonces, nada, estamos muy contentos y sigue mucha música. Estrenamos ahorita en octubre otro sencillo que les estaremos enviando y terminamos el año estrenando también otro. Entonces, un año lleno de música. Buenísimo. Qué chingón, qué buena onda. Entonces, básicamente, con Asti Funk, pues ha venido siendo orgánico, han salido las cosas fluidas, como les gusta trabajar a ustedes, ¿no? Sí. Tú me comentabas hace rato, Lida, que, bueno, comenzaste a lo mejor cantando algunos otros géneros y otras cosas. Ahora estás metida con esto. Rex, bueno, sé que es quien hace la parte con los CDJs, con la computadora, la parte ahí de estar moviendo botones. Entonces, Rex, aparte tiene, aparte de la residencia que me comentabas que tienen ustedes, él hace cosas ahí aparte como DJ, ¿sí, no? Sí, sí, mira, cada uno tiene un proyecto, digamos que cada uno tiene proyectos por separado. Yo tengo un proyecto como solista, donde me llamo Lida Villamarín, el cual este año, pues, quería lanzar el álbum, pero como se viene tanta música, con Rex y Lida, quise esperar para el próximo año su tarde. Bueno, dije. El álbum, tengo un álbum de siete canciones que se vienen, yo hago más soul, más rap. Entonces, tengo ese proyecto como solista, también tengo una fundación, trabajo en las correccionales, bueno, tengo como un proyecto social fuerte aquí en Colombia, Rex también produce a diferentes artistas en Bogotá, tiene un proyecto también con un grupo. Sí, o sea, cada uno tiene sus proyectos como independientes, pero Rex y Lida siempre es como, hay algo con Rex y Lida, vamos, es que la pasamos muy bueno, la pasamos tan rico, somos tan buenos amigos que ir a tocar nunca es como un trabajo, nunca es una obligación ir a tocar, es como, es ir a pasarla delicioso. Entonces, cada uno tiene sus proyectos que los trabaja fuertemente, pero pues Rex y Lida es como uno de nuestros favoritos, ¿me entiendes? Como la cruz a vertebral. Sí, es que, digamos que, te lo digo como experiencia, el proyecto mío como solista, pues ha sido un poco más complicado, porque, digamos, pues yo trabajo sola, tengo una banda de cinco músicos, es diferente, ¿no? Pero con Rex es como, ha sido todo tan orgánico, tan fácil, tan hermoso, que yo digo, ¡guau!, o sea, es como yo quiero que sea la música, ¿no? Claro, y solo te dan ganas de, supongo que solo te dan ganas como de, de seguir con el proyecto y disfrutándolo, ¿no? Sí, sí, disfrutándolo, disfrutándolo. No digo que el mío, a manera personal, no lo disfrute, pero siento que, 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 que con Rex y Lida han hecho un equipo, es que es tan importante el equipo, es tan importante, es tan importante, y siento que los dos hacemos un buen equipo afuera, adentro, y, bueno, ha sido hermoso. ¿Cuánto tiempo llevan ya como, como dupla? Llevamos cinco años. Cinco años ya. Y siempre fue así de que hagamos algo de house, no sé, o sea, siempre lo tuvieron claro más o menos cómo querían. No, mira, nosotros empezamos porque Rex tiene un proyecto donde él hace covers, tiene una banda donde hace covers, y él vende la banda acá a diferentes marcas y eso. Necesitaba una cantante, yo acababa de salir de un reality, acá en Colombia. Me dijo, vea, tengo esto, va, listo, tal, empecé a trabajar con él, pero, digamos que a mí en especial, yo soy una artista de, de estudio, me encanta estar grabando, soy... Ok. Soy de estudio total. Entonces, decidimos hacer un proyecto en el cual empezáramos a componer, en el cual empezáramos a producir, y el proyecto de covers nos ayudará a mover eso, ¿no? Como, listo, eso, empuja a eso. Claro. En cuestión económica, y ha sido, incluso en este momento, el dúo electrónico empuja a todo. Ahora, ahora ya, ahora ya cambiaron los papeles, ¿no? Sí, sí, el dúo electrónico, incluso hemos pensado como, no en cortar ese proyecto, porque ese proyecto, Rex lo lleva, lo tiene hace 15 años, pero, digamos que es tanta la conexión que se ha hecho con Rex y Lida y el público que, que la gente pide Rex y Lida. La gente, la gente no quiere ver banda, la gente no quiere ver nada mal, la gente quiere ver a Rex tocando, porque muchas veces, muchas veces, y la mayoría de Rex prepara al público antes de que yo entre, y Rex se manda unas rolas, pues que ponen a la gente arriba esperando a que yo llegue, y la gente le gusta eso, a la gente le gusta esperar a Rex, porque sabe que voy yo también, y Rex termina con las rolas, entonces, es un show muy chévere, donde, donde le brindamos eso, la room para la gente con el DJ, entra la, la cantante, hace lo suyo, se va y sigue el show, ¿no? ¿Entendés? Buenísimo, buenísimo. Entonces, desde el primer tema, tenemos a la gente arriba, y ha sido muy chévere, yo te confieso que yo no me cambio por nada, no me cambia por nada. ¡Ah, mía! Buenísimo. Oye, Lida, y, a ver, lo que me comenta, es lo que se viene en octubre, nuevo, sencillo, vienen también remixes, ¿qué podemos esperar? ¿A qué va a sonar? ¿Va a estar igual? Bueno, este es más oscuro, el que se viene es más oscuro, es un tema oscuro, también a Gran Bendición, es una canción firmada por un sello americano, de New York, se llama Nilo, también contamos con la bendición de que les haya fascinado este tema, es un tema mucho más oscuro, pero sé que también, o sea, es rumba pesada, tres de la mañana, ¿entendés? Yeah. Rumba pesada, tres de la mañana, entonces, digamos que es muy diferente a Nasty, donde Nasty es más tardeada, es más, digamos, empezando la rumba, tal vez no es una canción mucho más oscura, pero bueno, se vienen colaboraciones también, por ahora no puedo, digamos, revelarlas, pero se vienen colaboraciones, se viene un videoclip, se viene el próximo año una gira, esperamos pues que se aclare un poco más lo del coronavirus, pero se viene una gira larguita que tuvimos que parar, empezábamos con México, luego España, luego nos íbamos para Estados Unidos, entonces, se vienen cosas súper interesantes con Rex, y Lida y rumba a la lata, yo sé que me rumbeo, yo sé que me rumbeo ya, ya sé, ¿no? Como que es lo que todos queremos, ya como, ya que, ya, no más, ya que termine la, vaya pandemia, que acabe lo del bicho este, yo creo que ya que, ya que, que podamos salir y enfiestarnos sin sentimiento de culpa, y, y San, o sea, de que, a darle duro, cuando nos suelten, vamos a estar así como, como leones enjaulados, queremos escuchar a Rex y Lida, todo, toda la noche, dándole duro, ¿no? Este, oye, buenísimo Lida, no, pues este, eh, te, te quería preguntar, digo, porque no, no, no sabía, el proyecto que tienes, aparte, que dices que tienes cinco músicos y eso, como de que, de que va. Mira, este es, este es un álbum inspirado en la música afroamericana, digamos que yo escuché mucho tiempo R&B, pero también, ok, tiene mucha fusión con la salsa, tiene mucho rap, eh, también me estaré comunicando contigo cuando esté del lanzamiento del álbum, sé que le va a gustar, pero, eh, sí, tiene mucha influencia afro, 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 piso, afro, yo vengo de Cali, de una ciudad muy pegada al mar, a una hora del océano pacífico, es una ciudad de 80% afro, eh, mis abuelos son de Buenaventura, y siento que este álbum tiene mucho de, de eso que he escuchado toda la vida, ¿no? De lo que he escuchado, y más que todo, en las melodías de, de mis letras se pueden encontrar eso, entonces, nada, se viene un álbum que estoy esperando hace mucho tiempo, porque yo llevo grabando este álbum hace tres años, no ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil, como te digo, eh, hay veces la gente dice, no, pero pues, rap, ¿dónde están? no, no, no es tan fácil, no es tan fácil terminar una canción, mezclarla, masterizarla, poderla sacar como uno quisiera, pero ya por fin, eh, se viene el lanzamiento el próximo año, quería, como te digo, lanzarlo este año, pero, se viene tanta música con resilidad, que no quiero saturar, eh, pero el próximo año, ven con mi álbum, y bueno, muy, pero muy, pero muy feliz con esto también, ¿y ya lo tienes ya listo, o ya casi por terminar? listo, ya está listo, ya estoy feliz, casi que no, Dios mío, esta cuarentena también fue espectacular, porque, pude terminar la fase de masterización, que era una, de las que, eran las más rápidas, pero estaba esperando mezcla, y la mezcla fue muy lenta, eh, y ahorita ya, ya, ya tengo todo, ya tengo el master, ya en este momento estoy, es en producción de, de la imagen, de la carátula, eh, ya hablando con los programadores, y bueno, decidimos que mejor, para tener la información por separado, porque con Red se vienen muchas cosas, se viene, eh, videoclip, bueno, se viene, el lanzamiento de tres, entonces, para el próximo año se viene, Lida Villamarín con un álbum, que estoy esperando, mejor dicho, hace mucho tiempo. Qué buena onda, y también este, eh, yo creo que, este, ay, se me fue la palabra, pero vaya, como, como poder variar, ¿no? Expander a lo mejor, qué chingón lo que haces con Red, y realmente está, está bien chingón, pero pues, si también traes por ahí, influencia de la, de la música afro, pues, igual, hay que sacar algo, ¿no? Para que, para que, para que el alma esté contenta, ¿no? Yo creo. Claro, claro, digamos que, eh, lo más lindo, digamos, que me pasa a mí con la música, es que, es algo que no tengo que forzar, o sea, es como, así yo no saque, digamos, nada mío, yo, todo el año estoy grabando, todo el año estoy grabando con amigos, todo el año estoy grabando cosas para mí, maqueteando cosas para mí, eh, el estudio, como te digo, es mi pasión, sacando temas para Rexilida, sacando temas para amigos también, entonces como que, es, es tan hermoso, porque yo creo que es de lo único en la vida que no, que no lo hago, o sea, que no lo hago sin ninguna presión, o sea, llevo 25 años trabajando con la música, y, y nunca me he sentido presionada, nunca me he sentido, digamos, que no, no me pongo a estar, a ser tan, como a pensar tanto en el futuro, ¿me entiendes? como a llegar a, ay, no, es que, no, vamos, trabajemos, grabemos, hagámosle, 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 o sea, disfrutarlo mientras lo haces, sí, sí, o sea, yo creo que el camino es lo más importante, yo me imagino que, eh, el llegar, pues, listo, uno ya llega y tal, pero, el, el camino es el que uno más debe disfrutar, porque ese es el que te hace, digamos, componer, componer, verdad, ¿ya me entiendes? componer la verdad, o sea, si yo te digo en este momento, sí, o sea, miles de cosas me pueden estar pasando a nivel personal, ¿ya me entiendes? Miles de cosas, quedarme sin trabajo, eh, no sé, miles de cosas que te podría comentar, pero, yo creo que la música me ha mantenido y me ha sostenido, y ha sido hermoso, ha sido hermoso, porque gracias, gracias al, al no tener un día y al otro día tener, es lo que me hace componer las cosas que escribo, entonces, gozándomela, yo me las gozo, para mí, para mí es tan real, yo soy una pelada que, pues, que soy de barrio, vengo de un barrio popular, mis padres lucharon por dármelo todo luego, pero, vengo de un barrio popular, soy una pelada, que quieres trabajar, quieres pasarla bueno, ¿me entiendes? ¿quieres gozar? ¿quieres gozar y ya? que buena onda, chingón, chingón, oye Lidia, pues que buena onda, pues la raza que nos está viendo ahorita, o que nos van a ver en un futuro, o cuando nos estén viendo, ya que esto quede colgado en YouTube, pues nada, dense, bien cabrón, Nasty Funk, en su versión original, o en todas las versiones, está por ahí en Spotify, esperen pronto, ya nos dijo Lidia por aquí, se viene un video, ¿cierto? Se viene un video, y se vienen cosas nuevas, ya para octubre, ¿verdad? Sí, sí, en octubre, finales del año, estamos sacando el último, ya para que la gente se rompe eso en diciembre, buenísimo, chingón, oye pues nada, de mi parte, como de la parte de nuestros compañeros de Grandman Rock, que ahora no los ven, pero siempre están, chingo de gracias, de verdad, te mando la mejor de las vibras, y el mejor de los éxitos, para ustedes, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, por tu buena vibra, desde acá te la siento, súper real, que Dios te bendiga, un saludo para tu compañero, y bueno, nos vemos pronto, y cuando estemos, cuando nos vayamos para tu tierra, y para México, te vamos a estar avisando, para que veamos, o que vengan para Chicago, para darle duro, como nos lo merecemos, por favor, por favor, no, 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 un abrazo, Lida, cuídate, nos vemos, chingón, qué buena onda, pues ahí estuvo, Lida, de Rex Unida, qué buena onda, excelente persona, la verdad, que me cae muy bien, me cayó de maravilla, este, no esperaba menos, además que hacen música excelente, qué onda, Jan, cómo andas, qué tranza, ando viendo el partido, no, estaba viendo la entrevista, órale, buena onda Lida, no, es bien buena onda, me cayó muy bien, oye, ojalá que aquí en Instagram, se pudiera hacer entrevista, con más personas, para que Rex, también hubiera estado con nosotros, sí, la neta sí, la neta sí, hubieran los dos aquí, no, me cayó súper bien Lida, me cayó de lujo, oye, desde que supe que los íbamos a entrevistar, me imaginé que te iba a gustar mucho, el tipo de música que tocan, y ahorita que dijo, que ella va a sacar un disco, como en su proyecto personal, de sonido afro, dije, seguro que Cristian lo va a comprar, ah, pues sí, seguro, y sobre todo que nos lo mande, y la podemos, la podemos entrevistar, no, sí, estaría chido, ya sé que a ti te gusta mucho, todo ese tipo de música, le iba, le iba a voltear la cámara, y enseñarle toda la sección de discos de afro, que tengo ahí, pero, he hecho eso, de hecho, yo iba a comentar, iba a comentar, que tú eres muy fanático de la música, y por eso pregunté, que si tenía, iba a salir un material físico, o, o si solo era digital, porque pues dije, si sale un vinil, ojalá que Cristian lo compre, sí, estaría chido, ya no lo vi, ya no lo pregunté, pero no, pues chingando toda la raza que, se conectó con este pollo, no, siento que, él me está diciendo que el partido estaba, no es cierto, él me está diciendo que el partido estaba chido, no siento, Rex and Lida, Muac, un beso a ambos, al Rex también, que no estuvo, pero estuvo presente aquí, con la music, con la musicona, sonando en las bocinas, a escuchar los remixes, de los que estaban hablando, están bien chidos, todos están bien buenos, el de mismo Rex, está bien bueno, y el de estas chicas colombianas, la You Know Who, está, puta wey, bestial wey, está re bueno wey, entonces, esos remixes, para como estabas ayer en la alberca, y está bien chido, andarlo escuchando aquí, sabes a quien le voy a decir, que los escuche a Beto, a mi compa Beto, a Beto le van a gustar, le van a gustar, sabes que, la música, sí, 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 pues nada, me voy a poner las pilas ahorita, para subir lo que tenemos pendiente de YouTube, de Instagram, para también ya que, a la brevedad que esté esto, lo de Rex y Lida arriba, y mandárselos, y que nos ayuden a compartir, y pues nada, este, a los que llegaron, a la cuenta de Rex y Lida, vayan a seguir acá arriba, a Bang Bang Rock, aquí anunciamos cada semana, las entrevistas que vamos a tener, los lunes aquí por Instagram, y los jueves, en YouTube, y en Facebook, y así también, a Radio por Internet, a través de MixLR, en el canal del Maz Mamalón, esta semana, tenemos invitados internacionales, el jueves también, va a estar bien chido, podemos anunciar, sí, ¿verdad? Ya, ya podemos. Esta semana, vamos a tener a Banda Los Chinos, desde Argentina, que vamos a estar hablando, del nuevo material, porque acaba de salir, nuevo sencillo, ¿no? de Banda Los Chinos, va a estar bien chido, el jueves, para que nos sigan, en todas las redes, nos sigan en YouTube, y pues, para que se enteren, de los demás invitados. Sí, se está internacionalizando esto, me da mucho gusto, hoy tuvimos colegas colombianos, y se vienen colegas argentinos, ¿no? Entonces, pues sí, la gente que llegó por Rex y Lida, síganos, y este espacio, fue patrocinado por, A.B. Wheels, sus ruedas, sus ruedas favoritas. Saludos a Memo, a Tacho, a Paco, ahí está, a Lee también viéndonos, saludos a todos los que están viendo, ahí comparten la transmisión, se va a quedar colgada, en nuestro Instagram TV, así como todas las otras, entrevistas de los lunes, ahí pueden compartirlas, pueden verlas. Venga, pues, nos vemos el jueves. Chao, gracias Rex y Lida. Bye, bye, bye. Bye.